La película que están produciendo ya, que están filmando, ¿verdad? Resulta que los productores aseguran que no tienen ningún problema con la Trevi, ¿eh? O sea, que siguen todavía en la postura de decir que no tienen ningún problema con la Trevi, que ella está consciente de lo que están haciendo y que incluso ella revisó el guión y que todo el rollo, que le hizo las anotaciones y que ya era su consentimiento y aceptó todo. Pero eso es lo que dice, ¿verdad? El productor, la producción. Pero Gloria dice que no, lo contrario. Vamos a ver lo que dijo el señor. ¿Qué relajo traen con eso? Gloria firmó un contrato en el 2005, antes de que yo llegara a esta producción, y se rectificó en el 2008 y en el 2010. Y la única cuestión con la cual podría haber algún problema es que si no hubiéramos empezado en la fecha antes, o sea, del primero de diciembre. En ningún lado, en ningún lado en el contrato está supeditado a que ella tiene que autorizar el guión. Ella, tengo entendido, porque yo no estaba en esa época, ella revisó el guión en el 2010, lo leyó, tuvo sus comentarios, pasó sus comentarios. Yo incluso invito y creo que a Gloria le va a gustar. La verdad es que yo se los he dicho, se los he dicho muchas veces. Acérquense, conozcan. Sí, ellos aseguran que Gloria Trevi hace años atrás firmó un contrato donde se di a los derechos, al parecer, en Estados Unidos. Pues Gloria Trevi dice que no está autorizado, pero ellos se defienden. Han de tener un buen papel, un buen abogado, para que estén diciendo que sí es real ese papel. Claro. Que hay que, es la parte y la versión de él y la parte y la versión de Gloria Trevi. Y en el 2005 Gloria Trevi no traía tanta chamba todavía y probablemente firmó algo por ahí. Porque Gloria cuando le preguntan siempre se sale por la tarjeta. Oye, no le quedó un autógrafo ahí. Oye, pero de hecho sí lo firmó y todo, o sea, está con usted eso. Pero ella asegura que ya terminó, ya venció. Ya venció el contrato que habían hecho. Pues yo lo veo muy seguro. Según ella. Pero ellos no. Yo lo veo muy seguro de que eso sí le crees. Que hay actualizaciones de firma. Yo como no conozco de abogacía, ¿verdad? Pues no sé. Habríamos que revisar las letritas chiquitas, amistad. Sí. Verle abajo, así no vas a ver qué dice. ¿Verdad, abogado? Así a lo pronto. Claro. Si no, no. Oye, Rodrigo Escalante es abogado, ¿nos puede ayudar? Ay, qué perro. Hay que checar con Roberto Flores a ver qué nos dice. A ver qué nos dice. O con la morocha, que también es abogado. Hay que ver.